Bueno, Inma, protagonista absoluta del accidente, cuéntanos, ¿qué va a vivir Lucía? Bueno, va a vivir muchísimas situaciones. Digamos que el desencadenante de la historia es un accidente, como bien se titula la serie, y a raíz de ese accidente en el que desaparece su marido, y Lucía empezará a tirar de un hilo y a darse cuenta de que la vida que aparentemente era normal y feliz está envuelta en muchísimas mentiras. ¿Y en todas esas mentiras participan el resto de personajes, el de Juan, el hermano, María, la amante? Bueno, no te puedo definir eso, para eso habrá que esperar a ver la serie. Yo creo que esta serie es una radiografía social que habla absolutamente de la familia, del amor, de la traición, de la mentira, del abuso de poder, y en todo ese cóctel explosivo están todos los personajes, claro. ¿Has tenido muchas secuencias? ¿Has sido de exterior? ¿Has vivido momentos de acción? ¿Han sido secuencias movidas? Sí, principalmente la serie se ha rodado en exteriores, sí, como bien dice, y bueno, hay parte de acción, hay parte de mucho suspense también, y sí, hemos vivido escenas absolutamente trepidantes, sí. ¿Cómo es enfrentarse a un personaje que descubre que su marido, con el que lleva tanto tiempo, puede que no sea la misma persona que conocía? Bueno, yo creo que el personaje de Lucía, cuando empieza a descubrir la doble vida de José, la verdad es que su mundo se viene abajo, pero todo ese conflicto y todo ese desencadenante hará que ella saque una parte de sí misma que hasta desconocía, ¿no? Y una fuerza y una fiereza de una leona, ¿no? Que quiere defender con niñas y dientes lo suyo. Una vez más, los productores o los directores confían en el tándem Kim Gutiérrez-Inma Cuesta. ¿Qué crees que tiene para que lo sea tan solicitado? Bueno, Kim y yo hemos trabajado dos veces juntos, solamente en Primo y entre bodas demás. Un corto de los besos también. Un corto, pero eso, bueno, yo creo que hay muchísima complicidad entre nosotros y hay una manera de, yo creo que con mirarnos nos entendemos y eso para mí fue una de las razones también de decir que sí a esta serie, ¿no? Que era el volver a poder trabajar con Kim y saber que la mitad del trabajo con él ya estaba hecho, ¿no? Que ya estaba, o sea, que no hacía falta construir una relación de amor, de complicidad, de que el viaje entre él y yo iba a ser bonito, divertido y es lo que ha sido al final. ¿Has descubierto alguna parte de él en este viaje que desconocías hasta ahora, gracias a estos personajes? No, yo creo, bueno, siempre descubrimos, seguimos descubriendo cosas de nosotros mismos también, ¿no? Depende del momento en el que nos encontremos y, bueno, siempre, claro, siempre descubres cosas nuevas de la gente, de Kim también, de todo, ¿no? La serie van a ser trece capítulos, ¿verdad? Con un principio y un cierre. Sí. ¿Crees que es mejor que, ahora que a veces cancelan muchas series hoy en día, es mejor que la trama esté ya cerrada o te hubiera gustado seguir con una segunda temporada? No, independientemente de que se pueda cancelar o no una serie, yo creo que yo me embarqué en el proyecto también porque era una serie con principio y con final y porque yo sabía cuál era el arco de mi personaje, lo que iba a ocurrir, la mitad de los guiones estaban prácticamente ya armados y escritos y me parece bastante interesante esta fórmula de que una serie tenga principio y final, ¿no? Me parece que a la hora de construir los personajes, construir la historia, mucho más interesante. ¿Nos puedes contar algún proyecto más que tengas próximamente, cine, tele? No, no te puedo contar. No, no, porque son cosas que están todavía ahí y no están dejando. Pero hay algo cociéndose, ¿no? Sí, sí, siempre, siempre hay algo. Ya que te hemos visto en películas tan grandes de comedia y también de drama, ¿tienes preferencia por alguno de los registros? No, yo creo que no tengo ninguna predilección por un género u otro. Yo creo que lo importante son los personajes, las historias y que los proyectos en los que me embarque sean historias que me hagan seguir creciendo como actriz y que supongan un reto. Pues te deseamos mucha suerte, Inma, con el accidente y con todo lo que venga. Muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias.